Bueno, hola, yo fui una semana, fui el lunes, me quedé hasta el jueves que iba a ser el torneo, practiqué unos días para después poder empezar el torneo. Si pasábamos a la semifinal y a la final, se jugaba viernes y sábado, pasamos a la semi y jugamos el viernes, pero nos avisaron que se iba a suspender porque tenían que jugar un partido. Entonces la final se pasó para el lunes. Pero como empezaron las clases, no podía y me tuve que venir. Bueno, pero jugaste todo el torneo. Todo el torneo, sí. Contanos los rivales, cómo fueron cada uno de esos partidos. Bueno, fueron bastante peleados. Nos tocó contra Canva Ceres, un club de allá, y contra Lifi, una selección que organizan ellos, y Lifi, otra selección. Jugué de doble 5 con el hijo de Diego Caña. Mirá vos, bueno, ¿y cómo te entendés con tus compañeros? Porque no los ves siempre. Vas, entrenás unos poquitos días y tenés que saltar a la cancha. No, sí, bien, porque ellos te reciben bien, y como ya me venían conociendo de hace un tiempo, enseguida me conocí a él y me recibieron bien. ¿Qué te pide el técnico? Me pide que haga lo mejor que pueda en la cancha y que juegue como venía jugando normalmente. ¿Sos de parar la pelota, de levantar la cabeza y tocarla, o en esta oportunidad trataste de rápido jugar a uno o dos toques? No, yo jugué como yo creí que me parecía, jugué como juego acá en el club, igual que siempre. ¿Cuál fue el rival más duro que te tocó enfrentar? Y el IFIPA. Igual la final me parece que fue más peleada porque fue contra Gimnasia, el clásico. ¿Qué te contaron de ese partido? No, hablé muy poco porque estaban todos muy contentos festejando, así que no pude hablar mucho. Le mandé un mensaje felicitándolos, pero me dijeron que sí, que estuvo muy peleado el partido. ¿Cómo terminó? Te ganaron 2 a 0 con los dos goles de Darío Sarmiento. Cuando yo llegué, el primer partido nos dirigió el técnico que nos dirigía siempre, pero después tuvo problemas familiares y nos tuvo que dirigir otro. Pero así todo no fue bien. ¿Te sentís cómodo jugando en un equipo que por ahí no entrenás todos los días? ¿Cómo es esa adaptación rápida? No, yo creo que mayormente por cómo te tratan los chicos, porque si no, no creo que me adapte tan rápido, pero sí. Contanos un poco ahora cuándo vas a viajar. Sabemos que ya lo venís haciendo del año pasado. Hemos hecho una nota con vos anteriormente. Contanos cómo manejas esa situación. Bueno, ellos tienen mi celular, mi mamá y mi papá. Y cuando ellos ven un torneo o un partido importante, le mandan un mensaje a mí o a mi mamá para avisarnos cuándo tenemos que ir. El resto de la semana entonces vos entrenás en San Martín y juegas en San Martín normal, ¿no? Sí, igual ellos me avisan con anticipación para que yo pueda ir organizando con San Martín. Bueno, le quiero agradecer a Santiago Palmieri que me estuvo entrenando este tiempo, a mi mamá y a mi papá que me ha acompañado hasta allá, y a una familia de La Plata que me estuvo alojando todos estos días. Felicitaciones. Bueno, gracias.